Me va la juro a Cristian Invitamos a todos los caballeros y a todas las damas que quieran bailar el matilón Ahí te encargamos el confeti Cristian ya que vas a barrer Por favor Para la otra muda Ahora si comenzamos ya está listo Cristian Te ves bien Cristian Se queda muy bien el ser matilón Ahora si comenzamos Invitamos a todos los presidentes vamos a bailar con los novios Suelta la distinción Eso 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 dice Cristian Bienvenido Cristian Cantil de Cantiles Eso Foto Foto Invitamos a todas las damitas Vamos a bailar con los caballeros ¿Dónde están? ¿Dónde están los matilones? ¿Dónde están los matilones? Vamos a bailar con los caballeros ¿Dónde está? El mandilón Venimos a todas las damitas Vamos a bailar con la una ¿Dónde están?